Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas tardes, Jaury. ¿Cómo andan? Invitamos a quien quiera a pararse y a bailar un poquito. ¿Quién se acuerda de esta? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 A ver si conocen esta... ¡Arriba! 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 Arriba! ¡Arriba! 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 Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Queremos realmente agradecerle a la comisión de la fiesta de Jaury por invitarnos. Nosotros somos Yeska, nuestro Instagram, por si suben historias o algo, suena.yeska. Muchas gracias por los aplausos, por la cálida bienvenida. Estamos muy contentos de estar acá. Le voy a dedicar brevemente, quiero contar una historia que, bueno, arriba del escenario en este momento, por ahí para toda la gente del pueblo, quien tenga algún abuelo todavía y algún tío, quien no quiere decir también un padre, del pueblo, arriba del escenario ahora hay dos nietos, bisnietos de inmigrantes que llegaron al pueblo y vivieron acá. La familia Ristock, representada acá. Así que saludos para toda la gente originaria de acá. Gracias por esta fiesta hermosa, por reunirnos a las generaciones que llegamos en barco. Llegaron ellos. Nosotros estamos acá. Esta canción dedicada para nuestros ancestros. La familia Ristock, representada en barco. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ay, Luz! ¡Don't stop me, don't stop me, don't stop me! Hey, hey, hey! ¡Don't stop me, don't stop me! Uh, uh, uh! ¡Don't stop me, don't stop me! Have a good time, good time! ¡Don't stop me, don't stop me! ¡Dale, adíto! Oh, I'm running through the sky, yeah To worry they breathe, to all they call me Mr. Fahrenheit Driving at the speed of light One of these super solid woman, yeah Don't stop me now I'm having such a good time I'm having a ball Don't stop me now You may want to have a good time Just give me a ball Don't stop me now I'm having a good time Don't stop me now I'm having a good time Don't stop me now Don't stop me now La-la-la-la-la Las queremos escuchar La-la-la-la La-la-la-la-la La-la-la-la-la La-la-la-la La-la-la-la Muchísimas gracias por los aplausos Muchas gracias Esta realmente es una fecha muy especial para nosotros Porque la otra vez que estuvimos Tuvimos la suerte de participar también En el festival del aniversario de Jauregui Nuestro queridísimo amigo Cantante Juan Riz no estaba Así que para nosotros es un placer Voy a hacer esta fecha Para contar un poco rápido Y arrancamos el tema Que se lo vamos a dedicar a Esta canción se la dedicamos a Amanda Amanda Ristock A la generación siguiente Así que vamos para el futuro Así que bueno para los que están preguntándose por mi salud Por lo que pueden ver ya estoy bastante mejor Que la última vez que me han visto O que no me han visto Te amamos Juan Riz Yo también los quiero un montón Gracias a la comunidad Gracias Hay muchos amigos ahí dando vuelta Y mucha gente que hizo mucho para ayudarme Tai cantate una de esas de Luda Lipa que te gustan a vos Vamos vamos ¿Vale? 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 Hay otros No te preocupes, no te preocupes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con Bob Marley! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Freek ove! ¡Freek ove! ¡Freek ove! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguien se acuerda algo de los 90? No de política, no, no, música, música, música. Música, música, música. Vamos con esta, a ver si se acuerdan. Dale, con las inglesas. Ya, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda algo de los 90? ¿Alguien se acuerda algo de los 90? ¿Alguien se acuerda algo de los 90? Take it, it's too easy Cause that's the way it is If you wanna be my lover You gotta get with my friends Make it last forever Friendship never ends If you wanna be my lover You got that to give Take it, it's too easy Cause that's the way it is Everybody Rock your body Everybody Rock your body right Fight, strike, strike Alright Oh my God We're back again Brother, since everybody's in Gonna bring the flavor Gonna show you how I got a question for you Better answer now We're not originals Yeah And I need only one Yeah Am I sexual Am I everything you mean You better rock your body Everybody Yeah Rock your body Yeah Everybody Rock your body Rock Rock Strike Alright Arriba la mano Throw your hands up in the air I'm playing around But I just don't care If you wanna party Let me hear you yell Cause I got it going Cause I got it going Going on again Yeah Am I original Yeah Am I the only one Yeah Am I sexual Yeah Am I everything you need You better rock your body Rock your body Everybody Rock your body Rock yeah Rock yeah Rock your body Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!